Música Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a analizar estos tenis de fútbol que tienen algo que los caracteriza y que te puede resultar curioso o interesante y si quieres saber de que se trata, quédate que ya volvemos Música 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, como ven aquí ya tengo los tenis. Son algo sencillos, no tienen colores llamativos, pero esconden algo que no estamos acostumbrados a ver y que veremos más adelante con mayor detalle. Estos tenis son de la marca Kurt, una empresa 100% mexicana que se dedica a realizar calzado casual. Me parece que este es de los pocos modelos que tienen en stock en su tienda oficial. Estos los adquirí por medio de Mercado Libre. Es el modelo Kurt Impact 2. Los conseguí a muy buen precio. Por cierto, les dejaré el link aquí en la descripción por si quieren echarles un vistazo. Dicho esto, vamos a continuar viendo lo que son los tenis. Como vemos, aquí tenemos la parte del talón que se ve muy bien con ese logo de la marca. De este otro lado tenemos la parte interior del tenis, algo acolchado por dentro. Necesitaremos probarlo en campo para ver qué tan cómoda es. Por este otro lado tenemos lo que es la lengüeta, que de igual manera cuenta con el logo de la marca. De la parte de la punta vemos que solamente viene pegado y se ve muy bien unida por ambos lados, así que espero que no haya problemas. Cabe mencionar que el upper o el cuerpo del tenis está fabricado 100% en material sintético. Por último y no menos importante, tenemos lo que es la suela en turf. Algo sencilla, como yo lo veo, pero por el precio no se puede pedir algo más. Y sin embargo, pienso que nos va a venir muy bien debido a la distribución de sus pequeños tacones. Bueno, ahora pasaremos a la parte por la que algunos vinieron y por las que yo adquirí estos tenis. Y es nada más y nada menos el cómo resaltan estos ante una luz. Aquí se los dejo. Como ven amigos, aquí está el resultado. Vemos que resaltan muy bien y cambian totalmente su apariencia de un color sencillo a un color muy llamativo. Comenten qué les parecen. ¿Creen que valga la pena? ¿Se ven bien? ¿Se ven mal? Ustedes digan aquí abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, compártelo con tus amigos. Suscríbete para más contenido. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.